Y nos vamos a presentar a los televidentes del laberinto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Marcela Valdar Máñez. Marcela, tenés mucho que ver con esta jornada triple, jornada de salud. Contanos un poquito. En realidad, sí, tengo que ver como miembro del equipo de salud del municipio, fundamentalmente, y también porque estuvimos un poco en la organización, en la comisión de la organización de la jornada. Y lo cierto es que, para contarte la impresión que tengo acerca de la jornada, es de plena alegría porque de verdad pudimos en esta jornada encontrarnos los equipos de los diferentes efectores municipales. Tanto la gente del CAP, la gente del hospital, la lección de programas, el SAME, con el SAME, el SAMP, y bueno, todos los que conformamos nuestro equipo municipal. Más que importante, porque los vecinos comunes desconocemos toda la red que hay. Sabemos cuando hay una urgencia, pero nada más que de un determinado sector. Y de golpe acá nos estamos encontrando con un mapa muy amplio con respecto a salud. Un mapa muy amplio que obedece a necesidades de distinto tipo de la población. Atención primaria, que es con sus 13 centros de salud y con equipos interdisciplinarios, permanentemente trabajando en prevención y en promoción de la salud. Una dirección de programas que articula los niveles de salud. ¿Qué significa esto? Provee diferentes programas que responden a patologías puntuales, como por ejemplo diabetes, epilepsia, una vez que el vecino o la vecina enfermó y necesita de la medicación. Y que fundamentalmente uno de sus objetivos es darle la característica propia a los programas que quizá desde otras instancias gubernamentales nos envían. Y darle la característica singular y de pertenencia a nuestro municipio. Porque bueno, tenemos características, nuestra población tiene características distintas. Son identidades en definitiva, ¿no es cierto? Son identidades en definitiva, y en eso estamos, en tratar de respetarlas y dar respuesta a la necesidad de todos los vecinos y vecinos. Después también el Hospital de Morón, que el hospital es una de las instituciones más antiguas y en mi corazón con más afecto porque he nacido prácticamente en el hospital. Y bueno, también hemos logrado articular atención primaria a través de referencia contra referencia, un sistema que le puede interesar y le interesa mucho a los vecinos y que tiene que ver con una vez derivado el paciente desde la atención primaria a un nivel de mayor complejidad, a través de una simple planilla, es atendido en el mismo día en el que el paciente concurre al hospital, en ese mismo momento se le da el turno y es atendido en el hospital por el profesional de la complejidad que necesite, la especialidad que necesite. Y bueno, esto parece una simpleza, pero es algo absolutamente que promueve la accesibilidad a la población. No hay que hacer turnos, estas cuestiones con las que nos encontramos, largas esperas, no ocurre. Con la planilla y si se va en el mismo día en el que atiende el médico y en el horario, y es atendido en forma priorita. Tanto el área cultural como el área de salud, y ya te dejo que estás trabajando, pero abusamos un poquito de vos. Son áreas bastante complejas. Si estamos hablando de identidad de una región y todo, pero además comparte con otras regiones. Hablábamos con el doctor Salinas cuando se inauguraron las jornadas de ese tema, ¿no? El hospital de Morón, por ejemplo, atrayendo gente de otros distritos. Exactamente. Y bueno, en eso creo que radica una gran complejidad y me parece muy importante porque todos tomaron en cuenta lo que es el tema de salud, además adyacente o intermunicipal, ¿no? El municipio de Morón tiene como consigna la atención, la universalidad de la atención. ¿Qué significa esto? No trabajamos con poblaciones focalizadas, trabajamos con el universo que concurre, ya sea para prevenir, para tener algún encuentro con prevención de su salud, para atender su salud, para encontrar la medicación necesaria. Bueno, que concurre a, que tiene que llamar al SAME porque, bueno, lo inevitable pasó un accidente. Digo, y a ninguna de las personas que se pierden, se le pregunta o se consulta dónde viene, cuál es su domicilada. Y lo cierto es que, y sí, lo que usted decía recién es así, en el hospital de Morón nos encontramos con que el sesenta y pico por ciento de los partos vienen de otros municipios. Y, bueno, entonces eso nos obliga también a ver qué ocurre con nuestra propia población. Porque nuestra población, en definitiva, si estamos teniendo un éxodo tan importante de otros municipios, ¿qué es lo que ocurre con eso? Y en eso estamos, nos estamos encontrando, diría casi personalmente, en cada uno de los domicilios, de aquella embarazada que abandona el control, de aquella mamá que, bueno, que no hizo el control que corresponde para su niño, bueno, encontrándonos así personalmente para tratar de ver qué es lo que está pasando. Si realmente la persona decidió atenderse en otro lugar, plena decisión. Lo que sí tiene que ocurrir y que lo que tenemos que ocupar firmemente en el municipio es de poder promover la accesibilidad de esta población a nuestro sistema, que es basto. Bueno, ha sido más que amable y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.